¡Suscríbete! Yo no hablaba solamente de cuestiones de sexo, sino de cariño Mira, a mi mamá siempre le ha querido mucho el ingeniero Pineda Se conocieron desde jóvenes Y fue gracias a mí que se pudieron ver Anoche yo llevé al hospital al ingeniero y lo esperé Le llevó a mi mamá una grabación de la música que ella ejecutó en su primer recital de piano ¿Y tu papá qué opinaría de eso? ¿Opinaría mal? Como de todas las cosas que a mí se me ocurren Pero yo tengo mi conciencia tranquila El ingeniero me dijo que su visita le hizo mucho bien a mi mamá Pues honradamente yo nunca me he puesto a pensar que es lo que mi mamá necesita para ser feliz Cuando empecé a ganar dinero creí que su felicidad estaría en tener una buena lavadora O una tela, colores Yo me he dado cuenta que su amistad con Marcela es una mala influencia para ella Como que la alborota y la hiciera pícara Ya está un poco vulgar Pero si yo no se lo prohíbo Sé que se divierte con ella y yo no me meto Eso es lo que no entiendo Alma ¿Cómo puedes decir que tú puedes prohibirle algo a tu mamá? Mira, es que para mí mi mamá no es una señora adulta Ella y yo somos como amigas Además ella es muy ingenua para muchas cosas Como que se hubiera detenido en los 20 años de su época Yo tengo que protegerla, José Sería terrible para ella enamorarse de alguien a esas alturas Cualquier hombre que se le acerque pues no lo va a hacer por su atractivo Es por una juventud que no tiene Tienes miedo de que le hagan daño, ¿verdad? Claro Por eso trato de controlar un poco su vida Por el amor que le tengo No sabes el alivio que me produce que finalmente me entiendas No sé a dónde voy Son tus isombras en mi camiño Porque no sé a dónde voy Porque amo y me he volvido Porque si el mañana no Gracias por ver el video